El Departamento de Orientación Educativa del Centro de Política Educativa de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, organizó el pasado miércoles 30 de marzo la jornada Acompañando Tu Ingreso. Dicho encuentro, que se desarrolló en el aula 118 de la sede central, tuvo como principal objetivo trabajar sobre las inquietudes que surgen en los estudiantes que ingresan en esta casa de altos estudios. La idea es brindar un acompañamiento de ellos a la hora de brindar un espacio para que tengan consultas, que ubiquen los lugares de referencia donde tienen que dirigir cada una de sus inquietudes. Y bajar un poco la ansiedad que produce todo lo desconocido a la hora de esta nueva etapa en la vida universitaria. Teniendo en cuenta esto, de que hay un funcionamiento que lo van a aprender una vez que empiecen a cursar y que pasen por su trayecto en la universidad. Pero sí que sepan, aunque sea, que hay muchas oportunidades de acompañamiento y de apoyo que la misma universidad les brinda. Bueno, en realidad nosotras ahora hacemos hincapié en la información sobre asuntos estudiantiles. Si entonces se llevan un contacto de Bienestar Estudiantil del Departamento de Alumnos, en nuestro caso nosotros estamos en orientación educativa de lunes a viernes, de 10 a 18 horas. Y nos pueden llamar al teléfono 4275-6118 o 4275-6183. A partir de ahí podemos dirigir las consultas que tengan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!